Hola, soy Fernando de Planeta Analógico y quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarte uno de los premios que te podés ganar como parte del concurso Mix & Win que estamos organizando. El Aston Spirit es un increíble micrófono condenser de diafragma grande hecho completamente en el Reino Unido. Entre sus características principales vas a encontrar triple patrón polar, dos niveles de atenuación disponibles y un filtro pasaaltos. Como parte de su diseño exclusivo vas a encontrar una cápsula de excelente calidad suspendida lo cual evita que las vibraciones se trasladen al sonido. También vas a encontrar una malla que recubre esta cápsula y sirve como filtro antipop básico. Recordá que podés montar este micrófono directamente sobre cualquier pie de micrófono sin necesidad de adaptadores adicionales. Y lo más importante no vas a encontrar ningún micrófono de esta calidad en este rango de precios ya que el Aston Spirit compite con micrófonos que cuestan por lo menos el doble. El Spirit es un micrófono ideal para situaciones de vivo y de estudio de grabación y lo podés utilizar para grabar voces, instrumentos acústicos, guitarras eléctricas y mucho más. Tu imaginación es el límite. Para mayor información y suscribirte al concurso ingresa a nuestra página web www.planetanalogico.com y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.